Vengo a entrevista, dile a tu jefe que estoy aquí Vengo a una entrevista de trabajo, seguro me están esperando Sí, sí, yo creo que sí, señorita Hola, mucho gusto, soy Zuleika Necesito trabajar aquí para aprenderme todos sus trucos, para mis propios negocios Mira, trepadoras como tú hay en todas partes Bueno, ¿qué tú te pareces en todas partes o qué? ¿Sabes qué? Yo creo que el Manolo es más por ti que por la basura ¿Cómo te atreves a tocarme? Ay, perdóneme señorita ¿A qué hora empieza la entrevista? A mí me urge irme, el personal de limpieza debe hacer la limpieza cuando nadie pueda verlos Ahorita, por ejemplo, el baño está solo y está sucio, ahí debería de estar De verdad, qué falta de respeto El empleo prácticamente es mío ¿Saben qué? Lo primero que voy a hacer cuando trabaje aquí será correr a esta gata maleducada ¿Está bien señorita? Ay, mira nada más qué desastre tienes Gata igualada Vengo a entrevista, dile a tu jefe que estoy aquí Dile que la ingeniera Yasuani Flores está esperándola Sí señorita, nada más secó el piso rapidito voy a avisarle que ya llegó Anúnciame ya Es lo mínimo que puedes hacer después de esto Las personas como tú Ni siquiera deberían dirigirle la palabra a alguien como yo Con altos puestos Buenos días Vengo a una entrevista de trabajo, seguro me están esperando Sí, sí, yo creo que sí señorita ¿No le da pena hablar conmigo? Yo solamente soy la empleada de limpieza Y usted se ve que viene por un puesto bien importante No, ¿cómo crees señora? Somos seres humanos y tenemos trabajos distintos Pero eso no nos hace ni menos ni más Hola, mucho gusto, soy Zuleika ¿También vienes a entrevista? Ajá La verdad estoy muy contenta Porque he escuchado muy buenos comentarios en la empresa Sí, claro ¿Sabes? Necesito mucho el trabajo porque soy madre soltera y quiero un buen futuro para mi hija Pues yo creo que en lugar de necesidad Quieres colgarte Mira, trepadoras como tú hay en todas partes Yo estoy aquí porque sé que es una empresa reconocida a nivel mundial Necesito trabajar aquí para aprenderme todos sus trucos para mis propios negocios Pues yo la verdad Más que todo eso estoy preocupada Porque la situación en el país es muy complicada Y si no tengo el empleo no sé qué voy a hacer Sí, bueno, con permiso Bueno, ¿qué tú te pareces en todas partes o qué? Perdón ingeniera En un momento termino ¿Sabes qué? Yo creo que el mal olor es más por ti que por la basura Bueno, aunque para el caso es lo mismo, ¿no? ¿Cómo te atreves a tocarme? Perdóneme, señorita, fue sin querer Perdóneme, señorita, fue sin querer No estábolo, señorita, por favor Eso es para que aprendas a respetar a tus superiores Date igualada No se preocupe Yo la ayudo Confadre, ¿dejó un accidente? Yo sé que sí Lo escuché todo ¿Cómo se llama? Brenda Brenda Tiene solución, ¿de acuerdo? Yo la ayudo No, pero no se ensucie usted Usted tiene una entrevista No hay problema Entre las dos es más fácil Buenos días Mi nombre es José Ana Gerente de la empresa Mucho gusto Ingeniera Yosuni Flores Zuleika Arias Un gusto ¿Ambas vienen al puesto de ingeniería? Sí Muy bien, pues adelante Me acompañen, por favor ¿Por ahí? Pues ambas están postulando Para el mismo puesto de ingeniería Disculpe, señor Tengo que pasar a hacer la limpieza Con permiso, ingenieras Bueno, ya ¿A qué hora empieza la entrevista? A mí me urge irme Mira, esto puede tardar unos minutos O dos horas Se les pidió disponibilidad de tiempo Pero no, no se preocupen Vamos a revisar los documentos Y solamente tenemos unos exámenes y cometer ¿Saben qué? Lo primero que voy a hacer cuando trabaje aquí Será correr a esta gata maleducada ¿Cómo puede ser posible que nos esté interrumpiendo Justo a la hora de la entrevista? El personal de limpieza debe hacer la limpieza Cuando nadie pueda verlos Ahorita, por ejemplo El baño está solo Y está sucio Ahí debería de estar Usted y yo somos de clases sociales Muy distintas Así que vaya a tomar su lugar De verdad, qué falta de respeto No la soporto Disculpe, ingeniera Termino rápido y me voy La quita tus manos de aquí Oigan, yo pienso que no debería tratarla así Se merece respeto Y limpia lo que usted y nosotros estamos ensuciando Se merece un respeto Y está el gerente aquí también Mira, tú cállate El empleo prácticamente es mío Y aquí José No me va a dejar mentir Que lo que dije respecto a la gata es verdad Por supuesto que no Brenda es una empleada Que lleva más de 20 años Dedicándose con esmero a esta empresa Para sacar adelante a su hijo sola Porque su esposo la abandonó Pero eso ¿A nosotros qué nos importa? Importa porque esa mujer Tendrá menos estudios que usted Pero tiene más valores y principios Y es importante Porque esa mujer a la que acabas de maltratar Es mi madre No, ya Esto debe ser una broma Jamás bromaría con algo así No, no, no Madre ¿Puedes pasar, por favor? Pero es que usted Debió decirnos que nos iba a engañar Yo nunca las engañé Este es un espacio laboral Y tanto mi madre como yo Trabajamos con respeto y dedicación Cada quien de sus labores No, a ver Pero si tanto quisiera A su madre No la tendría trabajando en un Trabajo tan denigrante Quizá yo no tenga los mismos estudios que usted Pero sí tengo educación Y yo he hecho todo lo posible Por sacar a mi hijo adelante Eso no quiere decir que cuando él triunfara Yo me iba a dedicar a gastar su dinero No, señora Los hijos no nos deben nada Yo voy a seguir trabajando aquí hasta que me jubile La admiro mucho, señora Y de verdad es un ejemplo para todos nosotros Yo también soy madre soltera Y sé lo difícil que es encontrar una estabilidad Bueno, sí Realmente es difícil para todos Pero mira Checa mi currículum Y verás que soy muchísimo mejor Conociendo a tu madre Veo que es una buena persona Y que tiene un trabajo realmente digno Zuleika ¿Me puedes contar un poco sobre ti? Sí Bueno, yo la verdad es que no tengo mucha experiencia Porque mi esposo no me dejaba trabajar Así que cuando él nos abandonó Decidí encontrar algo Y si ustedes me dan la oportunidad De verdad voy a hacer todo mi esfuerzo Para cumplir con el trabajo Vengo de un pueblo Y yo me pagué mis estudios sola Con mucho esfuerzo Estoy preparada Esta empresa necesita personas No solamente que estén preparadas Sino personas que tengan valores y principios Personas que no solamente estén aquí por el dinero Sino que disfruten lo que hacen Y que respeten a todos los que trabajamos aquí Dicho esto Creo que está claro con quien queremos trabajar Bienvenida Zuleika El puesto es suyo Muchísimas gracias Y usted, Yoswani Le deseo la mejor de las suertes Y le voy a dar un consejo El dinero viene y va Pero las personas perduran Puede retirarse De todos modos Ni quería trabajar en estar En presuche Que contrata a hijos de Gatas para dar lástima No sabes El potencial El potencial que estás dejando ir Nunca juzgues a las personas por cómo se ven O a qué se dedican No sabes cuál es la historia que tienen detrás Lo que más importa es tener dignidad Y valorar a los demás Porque al final de cuentas todos somos iguales Y tenemos los mismos derechos Podemos pasar por buenos y malos momentos Así es la vida Así es la vida Por eso respeta Para que te respeten Que eso será al final de cuentas Lo que los demás recordarán de ti No sabes Gracias.